Mása Producciones Mása Producciones Producción de audio y video Llámanos al 098 56 75 081 Mása Producciones Mása Producciones Mása Producciones Mása Producciones Mása Producciones ¡Gracias! 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 Un estrella peregrino con su clara y bella luz a los reyes ilumina y lo lleva hacia Jesús De los magos imitemos la fe, vida y amor, y con ellos hablaremos del divino Salvador. Una estrella Dios los llama al establo de Belén, un deseo a los infama y al buscar al sumo rey. ¡Que sufrirás toda la vida por amor al pecador! ¡No te asustes, lindo niño, del rey negro Baltasar! ¡Tu rostro blanco y armiño con mi alma quiero besar! ¡Me voy mi niño adorado, me llevo a tu santo amor! ¡Siempre estaré a tu lado, aunque negro de color! ¡Toque, toque la banda, toque! ¡Vamos, empezadores, asedios! ¡No te asustes, lindo niño, del rey negro Baltasar! ¡Vamos, empezadores, asedios! ¡No te asustes, lindo niño, del rey negro Baltasar! De mis acciones me borraré, de las palabras que me diré, de los palos y corazón, de los dedos que llegaste. Ya lo vienes, tierra que herida, de mi vida, de tu vida, de tu vida, de tu vida. A mis grandes amigos, de Dios, a las boxa producciones, a los guapitos de boxa producciones. A mis grandes amigos, de Dios, a los guapitos de boxa producciones. A mis grandes amigos, de Dios, a los guapitos de boxa producciones. A mis grandes amigos, de Dios, a los guapitos de boxa producciones. A mis grandes amigos, de Dios, a los guapitos de boxa producciones. A mis grandes amigos, de Dios, a los guapitos de boxa producciones. A mis grandes amigos, de Dios, a los guapitos de boxa producciones. A mis grandes amigos, de Dios, a los guapitos de boxa producciones. ¿Dónde están los chicos de venta? ¿A ver cómo se siguen, poñito? Oye, chiquita, oíelo por favor, listo. Ponemos arriba el ganador. A ver, en el bayerio. No, no, muchacha, le ponemos un bastadorcito. ¡Epa! No, no, muchacha, le ponemos un bastadorcito. No, no, muchacha, le ponemos un bastadorcito. No, no, muchacha, le ponemos un bastadorcito. Ven, look! Oye, chiquita, oíelo por favor, listo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!